El año pasado estuve de paso en la ciudad de Cuenca y sin saberlo coincidí con el Festival de las Luces en honor a la Virgen del Rosario y esto es lo que hice ese día y les recomiendo que hagan cuando asistan a esta bella ciudad Por la mañana visité la Catedral de la Inmaculada Concepción una iglesia en el centro histórico de la ciudad con una riqueza arquitectónica Algo que la gente me ha dicho bastante es que para conocer Cuenca tienes que hacerlo todo a pie y es una de las cosas que estoy haciendo caminando por cada uno de los rincones de sus calles Aprovecho de ponerme en el lado de baila típico ecuatoriano las personas de aquí son amables responden tus preguntas y te guían hacia los lugares que puedes ir Pude visitar la mundialmente conocida Plaza de las Flores de Cuenca vi varios tipos de flores que venden acá y entendí por qué es tan famosa y así esperé que llegue la noche para asistir al tal mencionado festival Al fin llegó la noche y caminando por las calles del centro hacia la Plaza de Santo Domingo veo decenas de personas que se dirigen al mismo lugar y de pronto se vuelven cientos y todos vamos al mismo Festival de las Luces Familias enteras, niños, adultos, parejas de todas las edades y turistas están por doquier encendiendo las lámparas de papel Ver a estas personas tan unidas y tan alegres me contagia de cariño hacia las tradiciones de esta ciudad Cuenca, estoy seguro que este año volveré para vivir más de cerca a este festival y por qué no, fabricaré y llevaré mi propia lámpara de papel para sumarla a las miles de lámparas y poner mi aporte a este precioso festival ¡Gracias!